Mala jornada para una muy mala semana en las bolsas europeas. El IBEX 35 se deja en el acumulado de la semana a estas horas más de un 2% y en esta jornada también lo está haciendo mal. Cede en estos momentos un 1,4% y está luchando por no perder el nivel de los 9.600 puntos. Ha marcado además un nuevo mínimo anual en los 9.567 puntos. Una jornada muy negativa en el IBEX y también en el resto de las plazas europeas. De hecho el DAX, el índice de la locomotora del viejo continente, el índice alemán está cediendo en estos momentos más de un 2%. Una semana muy complicada, una jornada también muy complicada en medio de ese temor a que se active una guerra comercial después del anuncio que hizo ayer Donald Trump de que impondrá aranceles para el precio, para las importaciones, perdón, del acero y del aluminio. Esta es una noticia que preocupa a los analistas por eso, por la activación de una guerra comercial y sus implicaciones económicas. En esta jornada está cayendo con fuerza, ArcelorMittal se deja más de un 4% y Acerinox a pesar de que la imposición de esos aranceles tiene un impacto positivo en ambas compañías, especialmente en Acerinox porque implicará un incremento de los precios en un momento en el que la demanda es pujante. Así lo explican los analistas. Por lo demás tenemos que señalar que a estas horas los futuros de Wall Street se dejan en torno a un 0,6%. Ayer Estados Unidos, las bolsas estadounidenses cayeron más de un 1%. Asia también ha caído con fuerza esta madrugada un 2,5% en Nikkei. Así, con este panorama es imposible que las bolsas europeas suban y lo que está por venir puede complicar aún más todo este escenario. Este fin de semana, el domingo, tenemos esas esperadas elecciones en Italia y también la votación de los militantes del Partido Socialdemócrata alemán sobre si están a favor o en contra de una gran coalición en Alemania. Lo que ocurra este fin de semana sin ninguna duda va a tener impacto en las bolsas europeas a partir del lunes, por mucho que digan los analistas que ahora mismo son los bancos centrales los que mandan y no la política. Y de hecho los bancos centrales son también protagonistas, serán protagonistas la próxima semana. El Banco Central Europeo protagoniza el jueves una reunión muy importante de tipos de interés en la que se espera que detalle los planes para retirar los estímulos. El mercado especula con que el programa de compras de activos finalizará en septiembre. Muy importante lo que vaya a decir el Banco Central Europeo y Mario Draghi en un momento en el que está muy vigente ese discurso de una normalización monetaria más rápida de lo previsto, un discurso que viene penalizando a las bolsas y que ha quedado representado esta semana en las palabras del nuevo presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. Así están las cosas a estas horas el IBEX 35 luchando, fíjense, por no perder los 9.600.